Bien, y para anotar entonces, porque ha llegado la agenda del fin de semana, todo gratis. Todo gratis. Este fin de semana tenés música, títeres y también espectáculos de clown. La primera es en el CSK y se llama la obra Sin Julepe. Y la intención es que chicos y grandes puedan disfrutar allí en el CSK mañana a las 4 de la tarde de este espectáculo Sin Julepe. ¿Qué es? Una combinación de música y un espectáculo clown también. Entrada gratuita con reserva previa, ingresá a la web entonces del CSK. El segundo también tiene que ver con música. Marieste te va a gustar mucho. Porque Lara Bo es una compositora y cantante argentino-brasileña hace 8 años, que realiza tributo a la música latinoamericana y mañana a las 20 y 30 horas vas a poder disfrutarla allí en el Espacio Cultural del Sur. La entrada es gratuita, pero reservala previamente. Caseros, 1750. Exacto. Y la última. ¿Tenés ganas de ir al Bellas Artes? Me gusta. Porque yo sé que te gustan mucho los títeres, porque los títeres no son solo para los chicos. Sueño de una tarde en el Museo en el Bellas Artes con Roxana Prusán. El domingo a las 21, 17 horas. Domingo, el Día de la Niñez, podés disfrutar con entrada gratuita de este espectáculo que tiene que ver con los títeres. A las 5 de la tarde. Bueno, gracias Paula. Bueno, señor. Tl9.com.ar.